Es Marlin Gabriel Luna de 20 años, residente en el sector El Carmen del municipio de Castillo Se encuentra detenido en el Comando Regional Noreste de la Policía Nacional Con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís Luego de que fuera acusado de abusar sexualmente de una menor de 13 años Residente en la calle 27 de febrero de ese municipio Según la Policía Nacional, Gabriel Luna será puesto a la disposición de la justicia en las próximas horas ENTN, Robinson Palanco